Inventario 16B50946 corresponde a un Chevrolet Chevy modelo 1994 Color rojo, alcanzamos a ver daños en la parte frontal Y daños en la parte trasera, alcanzamos a ver los daños En un momento pasamos a detalle En la parte frontal alcanzamos a ver el parabrisas en buenas condiciones No se alcanza a ver que se encuentra estrellado, su cofre se encuentra dañado y descuadrado En la fase delantera alcanzamos a ver que se encuentra descuadrada De la parte izquierda, el faro izquierdo lo alcanzamos a ver dañado o roto Aparentemente el faro derecho en buenas condiciones Su marco alrededor se encuentra dañado, se encuentra descuadrado Alcanzamos a ver el refuerzo también que se encuentra dañado, se encuentra pandeado El radiador lo alcanzamos a ver también dañado de la parte superior El motor, alcanzamos a ver fugas de aceite Cuenta con su portafiltro, su batería Pasamos al costado izquierdo, alcanzamos a ver que los rines son placasero Cuenta con tapones, su salpicadera delantera izquierda en buenas condiciones La llanta delantera izquierda un 60% de vida Puerta delantera izquierda se encuentra descuadrada y tallada del filo A parte interior alcanzamos a ver vestiduras de tela Color gris, se encuentran sucias y desgastadas Su asiento delantero izquierdo se encuentra sucio Alcanzamos a ver que se encuentra flojo también Su volante original, el vehículo es estándar, no cuenta con módulo de estéreo Cuenta con unos cables pasacorriente, una tolva en la parte interior trasera Alcanzamos a ver su cartón sombrerera Su asiento Alcanzamos a ver en la parte trasera una bocina Y su llanta de refacción No se alcanzan a ver los demás accesorios Alcanzamos a ver el descuadre de la puerta delantera izquierda Su faldón izquierdo se encuentra dañado, se encuentra abollado Su tapón trasero izquierdo se encuentra dañado La llanta prensada Alcanzamos a ver La parte trasera alcanzamos a ver daños en la tapa cajuela Su calavera izquierda se encuentra dañada Igual que el refuerzo de fascia, la tolva dañada Su fascia trasera se encuentra suelta Su calavera derecha igual, se encuentra dañada, se encuentra rota Alcanzamos a ver a la parte trasera derecha Su faldón pequeñas abolladuras Su tapón trasero tallado La llanta un 60% de vida Puerta delantera con ligeros rayones El toldo lo alcanzamos a ver en buenas condiciones No se alcanza a ver que se encuentre abollado Su salpicadera delantera derecha igual El rin delantero derecho no cuenta con tapón La llanta un 40% de vida